Hablé de, todo el tiempo lo hago, de cómo los médicos tienen una vocación humanista. Imagínense, era médico Ernesto Che Guevara, médico, mejor presidente de América Latina, Salvador Allende. ¿Cómo voy a hablar mal de los médicos? A mí me salvó la vida un grupo de médicos. No, es que todos lo están tergiversando, todo, 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 todo. Por eso ahora, repito, estoy hablando hasta más despacio que de costumbre. No quiero hablar de corrido para que no vayan a utilizar algo, porque están así, me están viendo, pero con microscopio. Escudriñan todo, ¿no? Entonces, no dije eso. Hablé de algunos médicos, porque también es una realidad, que se mercantilizó la medicina. Es parte del modelo neoliberal. Pues si se robaban las medicinas, imagínense. Uno de los negocios más jugosos en el pasado era el de la compra de las medicinas. No solo eso, adulteraban los medicamentos. Entonces, lo que dije fue que había médicos que solo les interesaba eso, el dinero. Como todo, como en el gremio empresarial, como en el gremio periodístico, como en el gremio de los legisladores, de los políticos, de todo. Ni modo que haya un gremio puro. No, siempre hay, desgraciadamente, y no solo en México, en el mundo, quienes están dominados por la ambición, por el lucro. Y a eso me referí de los médicos. Y hay también, no solo médicos, hospitales. En donde lo primero es, ¿qué tienes? O dame tu tarjeta, aunque se vaya muriendo el paciente. Y eso fue a lo que me referí. Dije de un médico que pregunta, ¿qué tienes? No, me duele aquí. No, 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 no. ¿Qué tienes de recursos? Y no es hablar al tanteo. ¿Cuántas operaciones se hacen sin necesidad? ¿O no existe eso? Desde luego no podemos generalizar, no podemos generalizar. ¿Este tipo de declaraciones no abonan al ambiente que hay? No, sí abonan, ¿cómo no van a abonar? ¿De violencia contra los médicos? No, 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 es distinto completamente, no. No, abona para que les dé vergüenza.